¡Hola! ¡Qué bueno verte por aquí! Hoy te explicaré qué son los animales invertebrados, sus características, tipos y te daré muchos ejemplos. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. Los animales invertebrados son un grupo muy abundante y diverso de seres vivos que no tienen vértebras. Son los animales más antiguos y numerosos que existen sobre la Tierra. Se sabe que de los 3 millones de especies vivas y conocidas actualmente, cerca de 2 millones corresponde solo a animales invertebrados. Debido a la ausencia de una columna vertebral que les ayude a soportar el peso de sus cuerpos, los invertebrados no pueden alcanzar grandes tamaños, contrario a lo que observamos en los animales vertebrados. Solo algunos invertebrados marinos pueden alcanzar más de un metro de largo. Dentro de este grupo podemos encontrar criaturas tan diferentes como las mariposas y los caracoles, las arañas y las abejas, las estrellas de mar y las lombrices, entre otros. Todos constituyen una parte indispensable para la vida de todos los elementos de un ecosistema. Características de los invertebrados. No presentan ningún soporte o esqueleto interno, ya sean vértebras, columna vertebral, esqueleto cartilaginoso o cualquier otra estructura de soporte. En su interior solo poseen líquido, cavidades u órganos, dependiendo de la especie. Sin huesos o vértebras sus cuerpos no pueden soportar mucho peso y por ello no alcanzan grandes tamaños. Son organismos eucariontas, por lo que sus células poseen además de un núcleo que encierra el material genético, el ADN, sistemas membranosos internos y otros compartimientos funcionales. Están conformados por células animales, es decir, no poseen orgánulos con pigmentos como la clorofila y tienen una membrana plasmática sin pared celular que la acompañe. En su mayoría son organismos multicelulares. Son organismos heterótrofos, pues necesitan obtener su energía y carbono a partir de otros organismos. No son capaces de producir su propio alimento. Los invertebrados se ubican en los primeros peldaños de la cadena alimenticia. Se alimentan de las plantas y de otros invertebrados, sirviendo de alimento para animales vertebrados como los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Clasificación. Tipos de invertebrados. A continuación, una lista de los 21 filos más conocidos de invertebrados. Poríferos. Filoporífera. Son animales acuáticos con forma de una esponja. Se han clasificado cerca de 9.000 especies hasta el momento. Se alimentan a través de filtración del agua en donde habitan. De esta forma atrapan partículas, larvas pequeñas de otros animales o sustratos que quedan atrapados en sus cuerpos porosos. Placosós. Filoplacozoa. Tienen forma de discos planos y solo se conocen unas 100 especies aproximadamente. Son poco estudiados, pero se sabe que son especies marinas microscópicas y de aspecto plano. Cetenóforos. Filocetenófora. Son animales marinos muy parecidos a las medusas. Son gelatinosos y poseen tentáculos y cilios. Se han estudiado poco, por lo que hoy en día se conocen poco más de 150 especies. Cenidarios. Filocenidaria. A este filo pertenecen todas las medusas verdaderas, los corales y las anémonas. Son organismos marinos y se conocen cerca de 11.000 especies. Nemerteos. Filonemertea. Son gusanos marinos en su mayoría, aunque pueden encontrarse algunas especies en lagos, ríos y bajo tierra. Todos se alimentan de pequeños invertebrados a través de su probóside. Platelmintos. Filoplatelmintes. Se trata de gusanos planos que habitan en ambientes acuáticos o muy húmedos. Son animales carnívoros que se alimentan de pequeños insectos y larvas. Algunos son parásitos de los animales vertebrados. Dentro de este grupo se clasifican cerca de 21.000 especies diferentes. Genatostomúlidos. Filogenatostomúlida. También es un grupo de gusanos de pequeño tamaño, entre 0,1 milímetros y 20 milímetros. Viven en el suelo, especialmente en lugares que poseen una abundante capa orgánica. Pueden sobrevivir en ausencia de oxígeno y se alimentan de raíces, hongos y otros microorganismos. Se han descrito cerca de 150 especies. Nematomorfos. Filonematomorfa. Es un grupo de gusanos pequeños, muchos de ellos parásitos de animales vertebrados. Miden entre 2 y 10 centímetros de longitud. Se conocen cerca de 500 especies en este grupo, todas parásitas. Se alimentan a través de la superficie de sus cuerpos, aprovechando el alimento ya digerido por sus hospedadores. Nematodos. Filonematoda. Estos organismos son conocidos comúnmente como gusanos cilíndricos, debido a que su cuerpo parece una salchicha. En el grupo hay muchas especies acuáticas, pero existen especies terrestres o parásitas de animales vertebrados. Se conocen cerca de 30.000 especies. Quinorrincos. Filoquinorincha. Son considerados microbios marinos que forman parte del plactón. Son comúnmente encontrados cerca del fondo arenoso o fangoso de los océanos. Su cuerpo se divide en segmentos y se alimentan de protozoarios y algas unicelulares. Actualmente se conocen alrededor de 400 especies. Gastróticos. Filogastrótica. Son organismos con cuerpos cilíndricos de pequeño tamaño. Poseen su cuerpo cubierto por cilios y se alimentan de materia orgánica, de larvas, de algas, de protozoarios y de partículas que flotan en los cuerpos de agua donde habitan. Se conocen unas 500 especies. Rotíferos. Filorotífera. Estos son microbios de muchas formas distintas, parecidas a los insectos. Habitan en ambientes húmedos de agua dulce y miden entre 0,5 milímetros y unos pocos centímetros. Se alimentan de protozoarios, de algas y de otros microorganismos de su hábitat. Se conocen cerca de 2.000 especies diferentes. Entoproctos. Filoentoprocta. Son animales microscópicos acuáticos que tienen forma de pólipos o anémonas. Son césiles, inmóviles y poseen una corona filtradora compuesta por cilios con la cual se alimentan de los sustratos que flotan en el medio. Se han descrito aproximadamente 20 especies diferentes. Acantocéfalos. Filoacantocéfala. Los acantocéfalos son gusanos parásitos de vertebrados. Tienen una pobósida especializada para adherirse a las paredes intestinales de los animales vertebrados que parasitan. Moluscos. Filomolusca. A este grupo pertenecen los caracoles, los pulpos, los calamares, las ostras, las almejas, las babosas y otros. La mayoría son animales carnívoros o que se alimentan de materia orgánica por filtración desde su superficie corporal. Dentro de este grupo se clasifican unas 100.000 especies. Artrópodos. Filoartrópoda. Este es el grupo de animales más numeroso y diverso que existe sobre la Tierra. Se conocen más de un millón de especies diferentes. Dentro de este filo se clasifican todos los insectos, los arácnidos, los moluscos, los miriápodos y muchos otros. Onicóforos. Filoonicófora. Estos animales tienen la apariencia de gusanos con patas o babosas con patas. Habitan en zonas terrestres muy húmedas. Son de hábitos nocturnos y se alimentan de pequeños invertebrados. La mayoría solo habita en zonas tropicales. En la actualidad se conocen cerca de 200 especies diferentes. Anélidos. Filoanélida. Los anélidos son los gusanos segmentados que se encuentran bajo la Tierra o en los océanos. Quizá el animal más conocido de este grupo es la lombriz de Tierra. Dichos animales poseen hábitos alimenticios muy diversos. Algunos son filtradores, otros carnívoros y otros se alimentan de materia orgánica que encuentran en el suelo. Se han descrito más o menos 15.000 especies de anélidos diferentes. Briozos. Filobriozoa. Son animales filtradores que forman colonias pequeñas de pólipos. Son acuáticos y sésiles, pues viven adheridos a sus tratos. Tienen una especie de tentáculo especializado para filtrar los pequeños materiales orgánicos del agua, de los cuales se alimentan. Hay cerca de 6.000 especies. Priapúlidos. Filopriapúlida. Estos son también gusanos marinos que viven enterrados en el fondo del lecho marino. Solo exponen la parte superior de sus cuerpos, en donde tienen órganos especializados para la filtración. Hemicordados. Filoemicordata. Otro grupo de gusanos marinos que viven cerca de las costas. Se conocen como hemicordados porque presentan el primer indicio de una columna vertebral, también una especie de faringe para alimentarse, filtrando el agua del océano. Se conocen al menos 150 especies. Ejemplos de animales invertebrados. Arácnidos. Araña. Garrapata. Ácaro. Escorpión. Insectos. Hormiga. Mariposa. Mantis religiosa. Mosquito. Grillo. Avispa. Mosca. Abeja. Libélula. Caballito del diablo. Saltamontes. Cucaracha. Termita. Pulga. Chinche. Pulgón. Cigarra. Escarabajo. Mariquita. Moluscos. Pulpo. Caracol terrestre. Caracol marino. Navaja. Lapa. Almeja. Mejillón. Ostras. Babosa. Sepia. Calamar. Ya hemos llegado al final. Como ejercicio para comprobar tus conocimientos, deja en los comentarios tres ejemplos de animales invertebrados. Dale a like si te ha gustado. Comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!